... Emiliano García Page ha reiterado su intención de recurrir la ley de bienestar animal... ...si no se excluye a la caza porque puede invadir, dice, competencias autonómicas. Si no cumplen con lo que hemos hablado, si no se rectifican, nosotros recurriremos con claridad a esa ley... ...y que además, en algunos aspectos, es claramente invasora de competencias estrictamente autonómicas. Pero saldrá, tiene que salir. Nosotros intentamos ir por las buenas, intentando convencer, persuadir, bastar. Esta legislación, la que tiene Castilla-La Mancha, la ley, pero también el reglamento, esta guía... ...es todo consecuencia de un diálogo, de un pacto, donde efectivamente, como ha dicho Agustín... ...todos hemos acercado posiciones porque hay muchos intereses contrapuestos... ...y al Gobierno le corresponde medir las cosas de unos y de otros, los intereses de unos y de otros... ...y las sensibilidades distintas. Pero la realidad es que nosotros, si vemos que en el conjunto del país hay dinámicas irracionales... ...vamos a intentar cambiarlas por las buenas, porque es nuestra forma de ser... ...y si no, vamos a intentar, lógicamente, combatirlas con todos los medios legales... ...a nuestra disposición. Así lo ha afirmado el jefe del Ejecutivo Autonómico, Emiliano García Page... ...durante la presentación en la capital ciudad realeña de la Guía de Normas Básicas... ...para cazar en Castilla-La Mancha, una herramienta gratuita que el Gobierno regional pone a disposición... ...del sector cinegético, con el objetivo de facilitar la interpretación y el manejo del reglamento... ...de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha. Una ley en la que el Gobierno regional apuesta por la caza sostenible... ...y contará con ocho cotos sociales en Castilla-La Mancha para la nueva temporada cinegética. Las últimas palabras del presidente Castillano Manchego han sido de reconocimiento... ...al servicio de extinción de incendios de la región. Pero la verdad es que está empezando a rendir frutos el enorme esfuerzo en personal, en dinero... ...en una empresa que estuvo a punto de suprimirse con recortes absolutamente casquianos... ...y sin embargo hoy ha ayudado más a las comunidades autónomas de España... ...que incluso ha tenido que actuar aquí. Y es que se trata de muchas intervenciones. Más de 170 intervenciones ha hecho la comunidad autónoma fuera de Castilla-La Mancha... ...para ayudar al resto de España. Oye, a gusto, a gusto, a gusto. Me gusta menos saber la factura, pero a gusto, sinceramente. Porque es para lo que estamos, simplemente. Y también reclamaremos esa ayuda cuando la necesitemos. Y solo la labor constante, pero sobre todo humana, de hablar con la gente afectada... ...de irse a visitar a toda la gente que ha estado desalojada cuando lo hemos tenido que hacer... ...de tener un comportamiento delicado. Esa sensibilidad, permítame que lo diga, la tiene mucha gente. Pero no siempre está en los gobiernos. Yo tengo la ventaja de que en mi gobierno hay muchos, vamos, todos. Y hoy también en Ciudad Real el jefe del Ejecutivo Autonómico, Emiliano García Page... ...ha valorado el anuncio del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá... ...de sacar adelante una ley de anti-especulación con el suelo. Lo que acaba de anunciar el ministro es una ley de anti-especulación con suelo público. Si es suelo público y lo van a utilizar otras administraciones para uso público... ...no tiene por qué haber negocio. Parece que no tiene importancia, no se imaginan cuánto. Muchísima, querido ministro. Estoy muy contento y muy orgulloso de que ese anuncio lo hayas hecho precisamente aquí... ...en tu tierra, en la nuestra, en Ciudad Real. Muchísimas gracias. En estos términos se ha pronunciado el presidente García Page... ...tras la firma del protocolo que permitirá reordenar el entorno del antiguo hospital... ...de Nuestra Señora de Alarcos. Nosotros las cosas las tenemos muy claras. Aquí ha habido acuerdo entre instituciones, que es muy difícil... ...pero además del acuerdo institucional, hubo un preacuerdo. Un acuerdo preinstitucional. Que recuerdo que es único en España. En esta región se vivió un acuerdo entre lo que representa... ...permítanme esta pequeña excursión, pero lo tengo que decir... ...entre el Partido Socialista y el Partido Ciudadanos. Ciudad Real, Albacete y Guadalajara. Y de la misma manera que el presidente de la Diputada ha hecho un balance de satisfacción... ...sobre el Plan 2025, que seguramente muchos ciudadanos todavía no terminan de aprender... ...de visualizar, porque las cosas son así. Pero claro, las cosas importantes no tienen por qué ser sencillas. Más bien son complicadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!